Acompañando en esta tradicional marcha, junto al Instituto Belganiano, junto a la Asociación Civil Las Gauchitas, conmemorando justamente ese 25 de mayo de 1812, ese 24 de mayo de 1812, cuando el General Belgrano salió del lugar, de ese solar, donde habitaba, allá en la esquina de Senador Pérez y Belgrano, y caminó por la calle Belgrano, que en ese momento se llamaba la Calle del Rey, hasta llegar a la Iglesia Catedral, y allí nuestro canónigo Gorriti, un hombre muy importante para la gesta libertaria, además de sacerdote, de bendecir nuestra bandera nacional en ese acto, abrazó la causa libertaria y la defendió doctrinariamente a lo largo de muchos años de vida, y particularmente también la autonomía de Jujuy. Y destacar que en ese sentido también hay otro 25 de mayo muy trascendente, el 25 de mayo de 1842, que es justamente la fecha de fallecimiento del canónigo Gorriti, que también vamos a estar de alguna manera conmemorando mañana, en ese hermoso monumento que tiene la ciudad, a la entrada del casco histórico, ahí cerquita del puente Tucumán, donde Nicacio Fernández Mar hizo una obra escultórica única en el norte argentino, con la figura justamente del canónigo Gorriti, bendiciendo nuestra bandera nacional. ¡Gracias!